Vamos a continuar porque nos vamos directamente a El Salvador. Unas elecciones donde Bukele directamente ha arrasado a sus rivales y algunos medios de comunicación, no solo de izquierda sino de derecha, han dicho que Bukele ha ganado como si fuera una dictadura y interpretando unas palabras de este presidente diciendo que han acabado con la democracia. Claro, ante esto Miley ha respondido y concretamente ha respondido a los compañeros del país que les ha dicho lo siguiente. Vamos a escucharlo. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola presidente, mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso, tendría que... El New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico El País. No, dice, dice, el poder del pueblo, demos kratos. El pueblo, el pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy, en unas horas, vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la asamblea legislativa. Ellos pueden decidir en una asamblea legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que le sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues ahí tenemos a Bukele, pues dándole una auténtica lección al periodista de Aló País. Pero, lógicamente, miren como han titulado, aquí en España, por ejemplo, periódicos como El Independiente, dice Bukele, el zar de la seguridad arrasa en El Salvador y arremete contra la prensa española. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gran placer estar con ustedes de regreso. A este precioso programa. El placer es nuestro. Don Carlos, Bukele directamente ha arrasado en El Salvador. El Salvador, un país que era prácticamente un estado fallido, se ha convertido en cuatro años en un país de referencia en Hispanoamérica, en un país donde las mafias de las maras directamente han sido liquidadas, donde, digamos, estas supuestas oligarquías que se repartían el poder y eran incapaces de dar ningún servicio al pueblo, pues han quedado a un lado. Y ahora tenemos al señor Bukele, que es verdad que está concentrando muchísimo, muchísimo poder. Pero de momento, ¿cómo ve usted esa concentración del poder en Bukele? ¿Está dando el resultado adecuado para el pueblo de El Salvador? ¿O esto puede ir por un camino que a lo mejor no sea el más adecuado? Bueno, como comentario, debo decir que El Salvador me recibió a mí cuando solicité asilo de Venezuela. Y un bello país, un gran país, su gente muy agradable, como todos los países hispanos descendemos de la madre patria España. Ahora, el asunto es que la izquierda está en contra de Bukele, porque es la izquierda principalmente a nivel mundial, porque Bukele se le separó al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. O sea, el Frente Farabundo Martí metió a Bukele como un caballito de batalla para ver si lograba mantener el poder, y Bukele le salió más institucional y más salvadoreño que cualquier otro. De manera que lo que está haciendo Bukele es una molestia para la izquierda latinoamericana, que es ineficiente, y por supuesto la izquierda aquí en España, que también sabemos que es ineficiente, especialmente la gente del MAS y Podemos, pero lo que está haciendo Bukele se está transformando en una referencia para muchos de nuestros países, y especialmente Nicaragua y Guatemala, porque las MARAS son internacionales, prácticamente se concentran en esos tres países, inclusive las han exportado hasta Los Ángeles y California, y hasta los mismos Estados Unidos tienen problemas con eso. Pero este golpe tan duro y certero y democrático, debo decir, que está haciendo Bukele para la limpieza de su país es algo que va a ser un libreto que lo debemos tomar como referencia en nuestros países, inclusive en Venezuela. Lógicamente, Bukele, como usted ha dicho, tiene unos grandes enemigos. Es la prensa internacional, que habla de que se vulneran los derechos de esos pandilleros. La prensa internacional no se preocupaba cuando esos pandilleros violaban, asesinaban o mataban. Ahora parece que sí, parece que tienen más derechos los pandilleros que las víctimas de los pandilleros. Y luego, como muy bien ha dicho, ese cártel de Puebla que quería tener un aliado y le ha salido rana. Con toda esta gente en contra se ha enfrentado y sale adelante. Y además se está convirtiendo en esa referencia él y tanto Milley para salvar Hispanoamérica del socialismo del siglo XXI. ¿Qué opina usted? Sí, correctamente. Como digo, es una referencia e inclusive creo que nuestra candidata María Corina Machado lo emulará en muchas de esas experiencias en el control. Porque también Venezuela, el mismo mal llamado bolivarismo del siglo XXI, nos ha dejado una serie de daños en la sociedad. Se han creado unos delincuentes que ahora inclusive, como hizo Fidel Castro con el Puerto Mariel, el mismo Maduro ha mandado delincuentes a otros países. En Estados Unidos están siendo afectados y en Colombia, en Perú, en Chile, Ecuador. Porque es un plan de ellos de sacar los delincuentes de Venezuela y mandarlos a otros países. Pero, por supuesto, Milley, Bukele y María Corina son ahora una referencia, una luz de esperanza para Hispanoamérica. Pues don Carlos Molina, un placer como siempre tenerle aquí en América Directo. Recibo un gran abrazo.